La compañía de la cual te hablo no tiene estas preocupaciones pues como te dije eliminó todos los paquetes de entrada dando acceso gratuito a todas las personas de todos los estratos a su plan de negocios sin alterar su presupuesto y sin obligarles a comprar nada mensualmente. Esto obviamente es una gran oportunidad, fíjate tú no necesitas dinero para iniciar este negocio y las personas a quienes tú les vas a presentar el negocio tampoco necesitan dinero para hacer el negocio. No necesitas mover a las personas a que busquen dinero no estás en la necesidad de hacer eso. Con esto que te digo que no solamente es un negocio duradero y fiable sino que también es un negocio accesible a todas las personas de todos los estratos y que cualquiera sencillamente puede hacer. Como tercero sabes que no hay paquetes de inicio entonces te podrás estar preguntando ¿Cómo se gana? Bueno es ahí donde la inteligencia de nuestro fundador Han Hill Park de Corea del Sur nos ofrece una verdadera oportunidad porque sin tocar tu presupuesto te enseña a ganar dinero con su tienda online que tiene industrias de salud, nutrición, belleza, hogar, cuidado personal, decoración más de 400 productos al 50% para ti. Eso es algo maravilloso y aparte de ello tenemos nuestro centro comercial donde encuentras de todo alimentos, electrodomésticos, celulares, ropa, calzado, todo lo que sí necesitas y no productos que vas a dejar guardados en tu closet y sin dejar de hacer lo que haces. Para explicarte mejor hemos diseñado un video detallado donde tendremos todo bien explicado para que conozcas más a fondo esta gran oportunidad. Enseñarte qué es lo que tienes que hacer y también para que tomes una sabia decisión. Vamos aquí no hay riesgos y tampoco necesitas experiencia ni titulaciones. Lo que sí necesitas es ganas de trabajar y un impulso generoso de una compañía que te ofrece todo en bandeja de plata para que le des un cambio total a tu dinero. Manos a la obra, dile a la persona que te envió este video que por favor te mande el video detallado para que conozcas más a fondo esta gran oportunidad. Nos vemos.